Muy buenas chicos y bienvenidos a otro capítulo más de Assassin's Creed Syndicate Le vamos a dar a continuar y creo que nos quedó solamente una misión de la secuencia 4 para poder terminar ya toda la secuencia Y barrio habíamos liberado solamente a uno, creo, recordad, creo que sí, solamente uno Qué bonita está con su nuevo traje ahí de verdad, cuerpo Vale, pues ya estamos aquí, a ver, Támesis, sin conquistar, vale, es que lo último que estuve haciendo fue viendo las atalayas del Támesis para ir recogiendo cofres Como veis todavía me quedé por la mitad, tuve que salir de casa a hacer cositas Vale, la siguiente misión de asesino está aquí, sobre dosis, vale, así que voy a hacer un viajecito rápido Ok Vale, pues ya estamos aquí A ver, la misión está ahí abajo y el salto de fe está aquí abajo también ¡Abajo! ¡Porra, cazo! ¡Pah! Pues no Vale A ver, lo que tenemos que hacer en esta misión ¡Corre! ¡Paloma, mata a paloma! ¡Hostia! ¿Es una rata? ¿Las palomas están comiendo una rata? ¡Hostia, la rata parece un perro de grande, macho! Vale, hombre, ¿qué pasa, amigo? Este, este era, eh... Joder, no me acuerdo cómo se llama en notas este Este era, eh... Mmm... Uno, este era uno, sí ¡Jugar! ¡Te caes, hombre! Joder, no me acuerdo cómo se llama, Darwin, Darwin, Darwin Muy listo el Darwin, pero para eso ¡Oh, sí! Hemos tenido una charla muy placentera He averiguado que detrás del jarabe relajante de Starry Que está John Eliotson El doctor Eliotson Hacía tiempo que no sabía nada de él Era un cardiólogo brillante Hasta que se obsesionó con la frenología Y la hipnosis ¿Frenología? Y eso acabó con su carrera ¿Eso qué es? ¿Estudio el frenillo? ¿Cómo procedemos? Con todo el respeto, señor Darwin Creo que debería seguir solo a partir de aquí Después de todo Lo último que queremos Es llamar la atención Suena muy... Sensato Sí Buena suerte A la Papá Noel Tira, va por los regalos Señor Fry Si vuelve a disponer de tiempo libre No dude en contar conmigo Fájate Hippie Vale Vamos a ver 14 habilidades disponibles Vale Voy a tener que volver a subir No jodas ¿En serio? Llega hasta el punto elevado Vale Vamos hasta el punto elevado Vale Aquí están los Rooks Vale No hay problema Son Rooks Son míos Me habéis dicho que reclute gente No quiero reclutar gente Me gusta tener ahí La gente Pero Las cosas me gusta hacerlas solo Hostia, el reloj Se mueve He adelantado el reloj Vale, vamos Sube Sube Como se nota que llevo casi una semana Sin jugar a Assassin's Creed Teniendo un gancho tan bonito Como el que tiene Vale ¿Ahora qué? Ya he llegado aquí Ah, no Que quieres que vaya hasta allí Coño Pues avisa Hostia Puedes haber agarrado mucho camino Vale Baja Ahora sí, ¿no? ¿O no? Coño ¿Dónde quieres que vaya? Ahí ¿Allí? Vale Por aquí Entramos por aquí Lo mismo que quería que entrara Pero en un punto elevado A ver Bajamos por aquí Por ahora no hay enemigos ¿Esto quién es? ¿Esto quién es? No sé quién es ese Vale Seguimos Vamos por aquí Tranquilamente Nos escondemos aquí No Venga, gafa Fuera Aquí no hay nadie No Sí que no hay nadie ¿No? ¿Y ahora qué? Vale Vale Vale, esa puerta está abierta Perfecto Seguimos por aquí Ajá Vamos por aquí Ahí parece que hay una escalera Parece Pero No la voy a utilizar ¿Aquí? Aquí sí Vale Ya está Vamos a llegar al punto A ver Doctor Doctor Hijo puta Doctor ¿A qué le está haciendo? Ala Atornilla Lea Atornilla Lea Ahí bien Muy bien Ala 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 Hostia La madre La madre que lo parió Pero escúchame Que no es una botella de champán Porque lo has descorchado Si aplicamos mucha presión Podemos obtener resultados Inesperados Sí Zumbado de los cojones Súbeme otro Tócame Tócame los huevos Oportunidad de muerte única Joven doctor ¿Qué coño es eso? Me importa un rábano Tu código ético Y me importan mucho menos Tus pacientes Ahora entrega las llaves Oportunidad de infiltración Enfermera ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sorda? Despedida ¿Por qué ha de pires? ¿Y esa mano ahí en sangre? Vale Asesina a John Ellison Desperación en acero Identificada Oportunidades Enfermera Oportunidad de infiltración Y joven doctor Oportunidad de muerte única Vale Detener la sesión Electrocomursiva Y no dispares Ni una bala ¿Cómo lo hago? Eso mismo digo yo Eso mismo digo yo ¿Cómo coño lo hago? Pues no me dejan Disparar una sola bala Asesinar Vamos a ver ¿Puedo bajar por ahí? ¿Puedo pasar por ahí? Me imagino que sí, ¿no? Llueve Llueve Oh, 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 oh Mátalo No Casi lo descubre Casi lo descubre Idiota Ala No por culo A ver, ahí está la llave Y el notas de la muerte Está ahí abajo también ¿Y cómo salgo yo de aquí? Están todos fuera Que te caes, hombre Vale, pues ya he tenido La electroconvulsión Quería hacer un asesinato de su doble Pero no va a tiempo A ver ¿Qué tenía este? Eh A ver Por aquí vienen dos Uno por aquí A la mierda Escúchame, voy a hacer una cosa Voy a acabar con tu quisqui A la mierda Toma Aburrete más A ver ¿Ves por aquí? ¿Vienes? Pues ya voy yo Tranquilo ¡Qué alerta! ¿Qué haces alertando? A la mierda Sigue alertando, cabrón Vale, vamos a ver Por aquí tengo cerca ya El tío de la muerte única Ahora, muerde Ahora cógelo Y ya botelo de aquí Que no lo vea nadie Venga, vamos Quita, hombre A ver Lo dejamos aquí Esconde el cuerpo Ahí mismo Toma A la mierda Con todos los papeles Vale Ahí enfrente tenemos un tío Ahí tenemos dos tíos Aquí Ustia Aquí tenemos uno Que viene A por mí Directo ¿Qué he hecho? Abre todas las puertas Del manicomio Habla con la enfermera Nada Paso Todos muertos A la mierda Vale Ese me interesa más A ver Ese está abajo En el sótano A ver Ventaja Desbloquea muerte única Sustituye al caber Para llegar al anfiteatro quirúrgico Estrategia Esconde el caber Vale, perfecto Ese me gusta más Las cosas como son Vale Así que Vamos por aquí El problema Es que tengo que llegar hasta abajo No sé ¿Por dónde se llega? A ver Si voy así ¿Cómo que no quiero acusar? No Mira, hombre Muerte Es que por él No disparen ni una bala No sé No sé Si la pistola Y los guchillos Se consideran como bala Hombre La pistola seguro Pero los guchillos No lo sé Vale Recojo esto Voy a intentar a ver Si puedo esconder el cadáver En algún sitio A ver Por aquí Me voy a soltar aquí Ahí te quedas Campeón Ahí mira Si había ahí Vale Estoy pensando yo Estoy pensando yo Que detrás del notas ese Que Es para la electroconvulsión Había un paso ¿No? Imagino que con eso Se irá a la zona de abajo En vez de por aquí Por la casa Sí Hace subterráneo Vale Ese solamente tengo que esconder el cadáver Identificar Vale Eh, eh Ven aquí Ven Muerte Ahora uno lo he tomado por culo A ver Ahora este Oh, oh ¡Qué nada! Estamos molestando Intruso, intruso, intruso ¿Intruso de qué? Toma Muere A ver Saquear Recoger ¿Lo podré esconder aquí En las caminas estas? ¿La verdad? Ah, sí Pues este también Que no lo vea nadie Vale Vente conmigo Vente with me With me ¿Muchos caben? Ah O por ahora dos Vale, estupendo Ahora solamente tengo que Esconder ese cuerpo Eh, cuidado Coge el cuerpo Con el cadáver Con el loco, coño ¡Date prisa! Vamos No, si no estoy ahí Ahora, escondido ¿Ahora qué? Túmbate en la camilla Túmbate en la camilla ¡Tumarse! Pero imagino que con toda la ropa Ahí está Ahí está Con toda la ropa ¡Oh! Esa botas de mierda Macho Me imagino que me llevarán allí Cuando el no tos me vaya a meter el taladro Le meteré yo Un pinchutazo, ¿no? Que la pego una patuna rata Hay que tener cuidado Que las ratas esas son grandes Hola, señor Aquí Le voy a enseñar yo a utilizar un taladro ¿Ven? Mira el chorreteo que de sangre Que tiene el cabrón ¡Tome, doctor! Continuaremos el experimento en breve En un momento compararemos los cerebros de dos sujetos Muy bien Como ambos sujetos son propensos a comportamientos violentos ¿Yo? ¿Sí? ¿Dependiaremos protuberancias similares en partes específicas del cerebro? Hmm Salen pollitas del cerebro Los muertos no llevan botas Yo me pensaba que iba el tío ahí a hablar Y no me da tiempo Que los muertos no llevan botas Bien ¿Qué dices? ¡Bam! ¡Qué puñetazo! En las consecuencias de tus acciones Jacob Fry ¿Acaso no te enseño nada tu padre? ¿Cómo sabe quién es mi padre? A ver, saca el pañuelo ese de los mocos Y restrégaselo por la cara Ahí Me gustaría saber Eh, pero El pañuelo no lo limpian Pues tiene manchas de sangre de la otra vez No sé ¿Qué guarrada es esa? El pañuelo Vale Imagino que ahora tendré que escapar de aquí, ¿no? Vale Pues vámonos Eh, espérate ¿Por qué por aquí? ¿Parece que hay una salida? No Sí Mi tatuá Necesitas la llave maestra Ah, mi hijo Por eso necesitaba yo a la chica esta Hostia Dejadme, dejadme No Paso Hijo puta Mierda ¿Dónde vas? Eh Que te he parado No, no flaquearé Deje Deje Muere Perro Escabezado Toma Esa puerta creo que sí que se puede abrir Me he dado cuenta cuando me he acercado A ver Vamos a recoger primero ¿Qué tienes por aquí para mí? Dardos alucinógenos Dinero Vale Pues Vamos a intentar salir por aquí Tratuar No, tampoco ¿Tampoco? Juraría que había visto algo de la Y Ah, pues nada Vale Quizá nos hubiera interesado un poquito más La chica Por lo de la Por lo de la llave Maestra Dejamos por aquí ¿Qué dices? Plinga Toma Hostia Azoteame Azoteame Que me gusta Dame Dame fuerte Ay A tu puta madre Que nada, pero vamos Hola Vamos a ver Saquear Y saquear Voy un poquito a saco, eh Yo creo que voy demasiado a saco Así que Vámonos por aquí Así Descuidadamente Muy descuidadamente Sin que nadie se entere Pinchoteamos este Pinchoteamos este Me voy a ir por la escalérica Esa que he visto por aquí Que imagino que saldré Lo antes posible Sube O no Así, mira No Coño Sube, hostia En serio Vamos, coño A la sal Si cojo el carruaje Mejor Vale No, voy a coger carruaje Que me acuerdo Lo que pasa Cuando cojo los carruajes Así que Para afuera Misión terminada Sobre dosis Completado Con los dos desafíos Lo tenemos todo Armas de fuego Revolver modelo 1 Wow Vale Y hemos terminado La secuencia 4 ¿No? Ah, sí Ya decía Yo digo Qué raro que no cargue El gran maestro Crawford está rique Fry quiere poner en peligro a Londres Dejarla a merced del pueblo A lo mejor en realidad No busca nada en concreto Y se conforma con jugar con nuestras vidas El manicomio está cerrado Y la atención médica en la ciudad Es un completo descontrol No es capaz de entender Las consecuencias de sus acciones Sin duda Es un anarquista Caballeros Me suda el pollo Me suda el pollo Este té ha llegado desde la India Embarco Luego ha pasado del puerto A la fábrica Donde ha sido empaquetado Y transportado en carruaje Hasta mi puerta Ajá Finalmente me lo han subido De la despensa Hasta aquí Ajá Seguirán trabajando En mis fábricas Ellos y sus hijos Y venís a mí Con historias De ese tal Jacob Fry Ese mocoso Y significante Que se hace llamar Asesino Que sepas Que uno de tus trabajadores Está escupiendo el té Respeto a la ciudad Que trabaja día y noche Para que podamos beber esto Este milagro Este té Mis investigaciones Están llegando a su fin Pronto Londres Dejará de sufrir Las ocurrencias De ese impertinente ¿Y qué hay de esa hermana suya? La señorita Fry ¿Te gusta el golfo? Dejará de estorbar Muy pronto Excelente Vol Vale Esto ya es época actual Otra vez Rebeca Isao Menos mal que estás bien Pues claro Se necesita algo más Que un super soldado templario Para acabar con Sean Hastings El intrépido Hablaba con Rebeca En fin Que vez que esté aquí Lo confirma El fragmento del Edén Está en Londres Según los datos del iniciado Se trata del sudario El sudario Pues nada Antes en los juegos anteriores Si que jugábamos algo En la parte actual En la época actual Ahora parece que están pasando Un poquito de ese tema Mola va Porque ibas cogiendo cositas Vale Secuencia 5 Secuencia 8 Secuencia 5 Secuencia 8 Vale Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿Qué os parece? Sí Lo vamos a dejar aquí Para no empezar ninguna secuencia Pues más seguro que empiece la secuencia 5 Porque sería de todo Empezar la secuencia 8 Y nada Nos quedamos aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Si es la primera vez que visitéis mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Y nada Nos veremos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao